Música Cuando juegas más a tu tierra, por los pies muy firme en ella, y no olvides que otro sol te quemará. Música Música Amarás a tu país desde la fruta a la raíz, y no querrás jamás volver a repetir. Esa crueldad de abandonarlo y sin saber por tantos años, tantas cosas que jamás entenderás. Y verás que cosa bella es regresar a nuestra tierra, pero si te pido siempre aprende más. Y jamás olvides cuantos andan siempre navegando en un barquito que no puede regresar. Verás todos los destinos, millonarios y vendidos, y unas ansias le gritarán a morir. Verás pájaros de cera, maricosas si es que quedan, pero en cada piedra un mundo encontrará. Y verás que cosa bella es regresar a nuestra tierra, pero si te pido siempre aprende más. Música Y verás que hermoso pueblo es el que lleva sangre adentro, y no encuentro con que verso terminar. Y verás que hermoso pueblo es el que lleva sangre adentro, y no encuentro con que verso terminar. Música